Muy buenos días, sí, una jornada especial por la característica que tiene esta jornada a raíz de, bueno, de los cuidados que hay que mantener y que tenemos que mantener en función y también a la hora de votar, ¿no? Pero como siempre, una jornada de decisión de futuro es muy importante para todos nosotros y lo hacemos con ese compromiso, con esa alegría y con esas ganas de trabajar siempre. ¿Cómo es la jornada hoy? Como siempre, para no romper la cabala. Hace rato que andamos caminando en Calle de Rocha y, bueno, ahora a las 9 votamos y posteriormente de la votación recorro algunos locales donde hay gente trabajando y salgo a recorrer el departamento de Rocha, primero haciendo ruta 15, visitando Velázquez, Las Cano, bueno, y todas las poblaciones, volviendo por la ruta 9. Ese es un poco la recorrida. Y hoy un día especial porque voy a votar, es la primera vez que no voy a votar solo. Le voy a pedir a la mesa para que entre conmigo a votar, una chiquilina que no puede votar porque es menor de edad, que militó en la campaña como pocos, que le dio alegría y fuerza y en el último acto de campaña me dijo que quería votar y yo le dije que votara conmigo. Y le voy a pedir a la mesa si me deja entrar. Porque en realidad una elección es una decisión de futuro. Y lo más importante siempre en la vida es construir para adelante. Y si tú dejas gente que milite con alegría y con compromiso de futuro, eso es lo mejor que podemos hacer en la vida. ¿Dónde esperas el resultado? El resultado lo voy a esperar. No sé dónde me agarro, yo qué sé, porque uno planifica horario y la idea es estar llegando sobre las 20, nunca llegamos a Rocha, ¿no? 21 y se supone que a esa hora ya pueden haber algunas proyecciones, ¿no? Más allá del resultado, ¿cuál es el mensaje hoy? Que la Rochita querida la tenemos que construir siempre. Ese fue el mensaje que vimos en la campaña, es el mensaje que hemos dado siempre, que los resultados son hijos del trabajo y la construcción colectiva. Al otro día somos todos vecinos. Y lo que nunca se puede perder es la construcción del vecino, jamás. Nosotros tratamos en la campaña de construir fuerte ese mensaje, no solo desde el decir, sino desde el hacer. Porque siempre una campaña se dispara con determinados planteos, agravios, lo que pasa. Todo el mundo quiere ganar. Y no se puede ganar a cualquier costo. Hay que ganar o no ganar pensando en el diálogo.